Mala para el caballo Boss quedó en el último lugar, va Hachagua y Kimber por la parte interior también Ultrasonido y Lord Bear y el caballo Circon 5 ejemplares buscando la punta por fuera el caballo Lord Bear y por dentro Kimber pelea en la carrera en el tercero Hachagua viene mejorando también por la parte exterior Ultrasonido luego Boss y se quedó Circon en el último lugar domina el 5 Lord Bear en 23 segundos, los primeros 400 metros Lord Bear está en la punta, el caballo Kimber corre en el segundo Hachagua está en el tercero, en el cuarto está avanzando el caballo Boss seguidamente corre Circon y se quedó Ultrasonido en el último lugar Lord Bear domina a Kimber, entre tanto Hachagua ataca para el tercero cuando vienen a la última curva, entran en la recta final Kimber por el centro contra Lord Bear y Hachagua ataca también cuando vienen ya los últimos 350 metros, Hachagua el 2 pasa a dominar la carrera en el segundo está avanzando por la parte exterior el caballo Circon este corre mucho, el caballo Kimber está en el tercero y Lord Bear corre en el cuarto Hachagua dominando la carrera, Circon a la carga por la parte exterior de la cancha pero les gana el caballo Hachagua el número 2, la copa Enrique Toledo Trujillo ganó Hachagua número 2, segundo Circon, tercero Kimber, cuarto Lord Bear luego está Op Boss y último Ultrasonido doctor Agustín Hernández Mala para Gitanilla de inmediato amiga mía por la parte